Muy queridos amigos, no se puede confiar en los medios digitales para llevar adelante cualquier tipo de comicios. En República Dominicana detuvieron a media marcha una elección de síndicos y regidores como en ese país se suele llamar a los concejales y alcaldes. La orden la dio y la comunicó a la prensa quien dirige la Junta Electoral. La razón que esgrimió es que había fallos en las mesas electorales en las que se habían instalado ciertos sofisticados métodos digitales para votar. Sin embargo, en las zonas en las que el sufragio había sido convencional, con boletas de papel y lápiz o bolígrafo para rellenarlas, no hubo el menor problema. El gobierno alega que la Junta actuó para desacreditarlo. Yo no me lo creo. El candidato de la oposición, el economista Luis Abinader, protestó enérgicamente, también lo hizo, y tobisonó, quien le pidiera la renuncia a los miembros de la Junta. Estos se defienden alegando que es preferible interrumpir unos comicios viciados de origen. La realidad es que debe prohibirse la votación digital hasta que se pueda demostrar que es un método infalible e impenetrable desde el exterior. Las personas desconfían de ese sistema. Las trampas cometidas por el chavismo en Venezuela se han encargado de desacreditarlo totalmente. Si los norteamericanos, en las recientes primarias demócratas de Iowa, con toda la sofisticación que exhiben, fueron incapaces de dar los resultados hasta 48 horas después, ¿qué nos ocurrirá entre nuestros pueblos? Como saben algunos oyentes, he vivido 40 años en España y he participado en docenas de elecciones. En el último censo se determinó que tienen el derecho a voto más de 36 millones de españoles. esas personas votan con papeletas y lo hacen a punta de lápices y bolígrafos. A nadie se le ocurre decir que hubo fraude porque mentiría si lo dijera. La democracia funciona a base de confianza y las citas electorales son la clave de esa confianza. En los sistemas democráticos representativos es la única vez en la que actúan los ciudadanos. Ahí no puede haber la menor duda. Les habló Carlos Alberto Montaner.